Spider-Man a una mujer que se mueve como superhéroe, ya se los he platicado antes, pero de nuevo María León publicó un video en su cuenta de Instagram en donde se le ve practicando pole fitness, una disciplina a la que ha recurrido para mantenerse en forma y vaya que lo ha logrado. Actualmente la ex vocalista del grupo Payalaya Limbo se encuentra muy ocupada con sus compromisos de trabajo en Estados Unidos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión